Buenas tardes bienvenidos a la cocina de Raúl y Pablo y hoy os vamos a enseñar a hacer una de las mejores ensaladas del mundo es la ensalada griega os dejamos una foto con los ingredientes y también nos lo dejamos en la descripción con junto a la receta bueno por lo primero que vamos a hacer vamos a cortar el pepino en trocitos más o menos pequeños vamos a irlo cortando después del pepino vamos a cortar el pimiento vamos a hacer más o menos que los cachos de todos los vegetales sean más o menos igual para que al coger un con el tenedor cojamos cachos de todo y no sobresalga unos sabores más que otros me atroceo el pimiento y ahora seguimos bueno y ahora seguimos por el tomate igual cachitos más o menos que sean todos los vegetales igual de grandes que no haya unos mucho más grandes que otros el tomate entero es importante que el tomate que uséis sea un tomate maduro vale bueno y por último vamos a cortar una cebollita morada vamos igual vamos a hacer cachitos exactamente igual que el otro más o menos todo el mismo tamaño esto se va a deshacer vale y ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a salar bien y lo vamos a echar en un bol vamos a añadir el queso feta si el queso feta que tenéis o que compráis tiene suero guardarlo para ahora para echarlo un poco en el aliño vale este que hemos comprado nosotros tiene muy poquito así que aprovecharemos lo que podamos vale acabo de echar el queso y ahora después seguimos con el aliño una vez que hemos añadido el queso a la ensalada con los vegetales y hemos salado vamos a hacer el aliño echamos como media taza de aceite de oliva de un aceite de oliva bueno que tengáis vale ahora echaremos como 10 o 12 aceitunas negras de las que más de las que más os gusten ahora vamos a echar las alcaparras un puñadito de alcaparras con un poquito del jugo que traen las alcaparras vamos a echar un buen puñadito de orégano y vamos a echar el zumo de un limón entero vale y por último vamos a echar el suero lo que os he dicho si tenéis más suero pues echáis un chorrito más grande nosotros vamos a echar el suero que hemos podido sacar del queso vale y ahora vamos a tapar el tupper este donde lo hemos mezclado y lo vamos a agitar perfectamente hasta que se quede mezclado todos los sabores y os tiene que emulsionar y quedar una mezcla tal que así y ahora esto lo único que vamos a hacer es mezclarlo por la ensalada para aliñarla ahora la moveremos bien que se mezclen todos los sabores y nada aquí tenéis la ensalada griega bueno pues este es el resultado de nuestra ensalada griega es una receta muy fácil y muy saludable no se tarda nada y seguro que está riquísima y ya sabéis si os ha gustado el vídeo dar like, suscribiros y comentar un saludo y hasta la próxima un saludo a todos